Muy buenos días mis viajeros, mis viajeros, y les traigo un contenido 1A, un contenido clásico para ustedes, para que disfruten conmigo lo que es Santuari Cactana. Señores, este es uno de los mejores hoteles ahora mismo de República Dominicana, de los hoteles más top que tiene el país. Disfruten de Santuari Cactana. Señores, y así nos reciben en Santuari, miren qué traguito, qué traguito es ese, mi estimada. Uy, limonada coco, aquí en el área del lobby, miren qué chulo, señores, miren qué hermoso está el lobby. Wow. Dímelo, baby. Disfrutando de Santuari. Uy, baby, dime algo. Vamos a dar un brindis por Santuari, nueva aventura aquí en el canal. Mis viajeros, y ahora estamos en el área del lobby, señores, miren este es el lobby, miren qué hermoso. Ahí está parte de la recepción del Santuari, y ustedes saben, miren qué bonito. Por aquí nos recibe esta hermosa y bella fuente, señores, miren qué bonito. Es un concepto colonial que tiene el hotel, señores. Muy bien logrado. Un hotel solo para adultos, me recuerden, miren qué bonito, señores. Por aquí tenemos uno de los bares, muy chulo, y muy privado, muy romántico. Miren qué hermoso, señores. Señores, miren la arquitectura, qué hermoso lo que le estaba contando. Miren qué bello. El ambiente está como un ambiente romántico. Miren esos sillones, señores, qué bonito. Tenemos el bar de este lado. Este es un bar bien bonito, para que usted viva un momento muy agradable. Señores, miren, ustedes piden su bebida ahí. Miren qué hermoso. Entonces hacen así y salen a esta pequeña terraza. Miren qué hermoso, señores, esta terraza. ¡Wow! Miren qué bello, ¿verdad? Entonces, miren lo hermoso de esto. Esto es la entrada del lobby. Y aquí es una pequeña terraza, para que ustedes puedan seguir disfrutando, señores. Miren lo hermoso que está esto. Es una piscina totalmente privada. Un concepto bien agradable, señores. Miren qué bonito. Esto es un segundo nivel. Esta piscina está del segundo nivel. Miren qué bello. Este es un concepto muy privado, muy para que usted venga con su pareja. Miren, esta es una piscina tranquila aquí. Miren la otra piscina ahí abajo. Esa piscina tiene su bar también. Y usted puede vivir un momento muy agradable. Y ahora le vamos a hacer el round turn de santuario. Aquí tenemos un walk-in closet muy espacioso. ¡Wow! Plancha, pantuflas, unas batas, la caja fuerte. ¡Wow! ¡Qué grande está! Ahora nos dirigimos al baño. Aquí tenemos otra batita, pantuflas, sus accesorios. Ducha, el toile, la habitación. Y lo que me gusta, viajeros, ustedes me conocen. Ustedes saben cómo yo soy. Ustedes saben cómo me pongo cuando me dan esto. ¡La chela! Miren esto. ¡La chela! De frequito, agua. El coffee. Para los que les gusta su coffee en la mañana tempranito. Una cama aquí. Espaciosa. Miren esto. ¡Ay, mi bien ayer! Ronsevi 24 óperas. Solo tienen que marcar el cero. Y tienen todo lo que les pida. Una pequeña salita, acogedora. Pero miren esto, viajero. ¡Miren esto! ¡Miren esta vista! ¡Wow! ¡Miren qué vista, viajero! ¡Miren esto! ¡Vista armada! En Santuál y Cacana, viajeros. ¡Mis viajeros! Y miren qué bonita cascada. Señores, esta es otra piscina que hay aquí. Recuerden que yo les dije que es un segundo nivel. Miren. Este otro nivel. Y para acá hay otra piscina. Esta piscina es un poquito más tranquila. Miren, señores, lo bonita. ¡Qué hermoso! Miren ese mural. ¡Qué hermoso se ve! Ya ustedes saben. Miren, este hotel me ha encantado. Por ahora va todo bien. Un trato exquisito. Miren, esa es la tercera piscina. Y ahí tiene su barrio. Estas son piscinas más tranquilas. Ellos vienen, te traen la bebida aquí. Y nada, para que usted disfrute. Es un momento muy agradable. ¡Mira vida! Mis viajeros, estamos en el restaurante italiano, señores. Miren qué bonito está esto. Un ambiente muy agradable. Miren qué bonito, señores. El restaurante italiano. Mis viajeros, y llegamos a la disco. Señores, ya hemos caído en una fiesta de gringos. Solo gringos. ¡Oh, yeah! Miren, ya hemos caído en una fiesta de gringos. Viajeros, ahora nos dirigimos al gimnasio porque aunque estemos de vacaciones, la rutina hay que mantenerla señores, miren a la baby, lista para el gym señores, yo tengo mi outfit de gym y miren la baby con su outfit para el gym, estaremos mostrando lo que es el gimnasio ¡Suscríbete al canal! Viajeros, ya terminamos de entrenar mi viajero, ahora vamos a mostrarles lo que es el buffet del desayuno, dale, señores y este es el área de desayuno, vamos a mostrarles todo lo que tiene que ver con el buffet de desayuno, muy galeado el desayuno, señores, nosotros que estamos fit, señores, miren la frutita ahí, deliciosa, la joven allí, ustedes saben, este es uno de los desayunos, bufet de desayuno, aquí te preparan tu omelette, ahí tenemos el líder, el que hace tu omelette, ahí como lo quieras, uy huevo benedicto señores, miren que rico, líder, ya ustedes saben señores, miren, señores, después de esas rutinas de ejercicio, vamos a darle aquí a esto, unos huevos benedictos, un poquito de mangú, quesito, jamón y un poquito de jamón serrano señores. mis viajeros, como pueden ver, estamos en la zona del castillo, señores, esto está muy bonito aquí, esto es un área más tranquila, para que usted disfrute, allá abajo está la playa, como pueden ver, que iremos más adelante, y esto es una zona muy tranquila, tiene su bar, unos chilones, para que coge tu sol aquí, bien chulo. Mis viajeros, y aquí le ven, miren como está el área del castillo, este es un área que tiene una habitación sweet lot, miren señores, eso es una habitación, es ahí, y nada, ustedes tienen esta vista del castillo, por aquí seguimos, como les digo, este es un área más privada, un área que se maneja un poquito más, más sweet generally, ya ustedes saben que, miren, tienen estos bungalows aquí, para que ustedes se sienten, y contemplen, señores, este resort, es un resort que lo que más te vende es la tranquilidad, la paz y la privacidad, señores. Miren que hermoso, ¿eh? Entonces, este es el concepto del castillo, como les venía diciendo. Taiwey, buenos días, bienvenido. El señor Luis, puede sentarse, por favor. Veo que tiene una reserva para el día de hoy, ¿correcto? Sí, señor Luis. Perfecto, puede sentarse. Señor Luis, usted va a tener el día de hoy un Santuari Signature que tiene 80 minutos de servicio, este es uno de nuestros tratamientos insignia. Por favor, ¿usted me puede ayudar completando este formulario médico? Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Esta es nuestra área de relajación. Aquí contamos con 13 cabinas. En caso de usted querer algún servicio también de salón de belleza, como corte, tratamientos, manicura, pedicura, aquí lo puede encontrar. Aquí tenemos el área relax. De este lado para la espera del huésped antes de su servicio y de este lado al finalizar el servicio. Sí, de este lado tenemos un bar. No tenemos bebidas. Y de este lado tenemos lo que es el área de hidroterapia. Allí podemos observar lo que es la piscina dinámica. La piscina dinámica consiste en los chorros y el pediluvio, la cama de burbuja que está dentro de la piscina. Los viajeros. Este es el club Mavlin, señores. Este es un restaurante. Los viajeros. Este es el club Mavlin, señores. Este es un restaurante. Al mediodía se vuelve buffet. Miren qué bonito. Ahí tenemos la baby que va haciendo su entrada triunfal. Miren qué bonito, señores. Miren qué concepto más lindo. Está aquí que tenemos el mar. Mis viajeros. Así empezamos con esta entrada de ceviche. Y por aquí otra entradita de ceviche con frito, calamares, disfrutando de esta bella vista, señores. Una copita de vino. Mis viajeros. Miren qué tenemos por aquí. Un merito, señores. Una paella para la baby. Miren la vista que nos tocó por aquí en el restaurante Mavlin, en Santuari. En el restaurante Mavlin, en el restaurante Mavlin, en el restaurante Mavlin. Mis viajeros. Y hasta aquí mi estadía en el Hotel Santuari Katkana, señores. Una experiencia muy chula y se la recomiendo a todos. Recuerden que esto es pura vida RD.